Así es, continuamos con la información, me encuentro con Marvin Aparicio, jefe de operaciones COPECO. Marvin, las incidencias hasta este momento, ¿cómo se encuentran? Mantenemos el mismo dato de fallecidos, 8 personas oficialmente. Entendremos y sabemos que son muchos más, pero estamos esperando la documentación y la oficialidad del mismo para darles una cifra real. El sistema que está cuantificando, 20, 30, 37, en eso precisamente es que no queremos fallarles a la población hondureña. De hecho, tenemos un total de 147.361 familias afectadas, eso nos da una cifra de 1.639.390 personas afectadas por este sistema, directa o indirectamente. Son 707 familias evacuadas que han sido desplazadas por la emergencia o de carácter preventivo, que son 3.301 personas. Este número va a variar conforme pasan las horas, al igual que muchos otros. Tenemos 145 albergues habilitados y activados en este momento, son 1.521 familias albergadas, tenemos un total de 7.194 personas alojadas en estos centros. Esta es otra cifra que también va a cambiar en las próximas horas y se va a incrementar mucho más. 677 viviendas afectadas, esto significa que a medida de que vayan mejorando las condiciones climatológicas, nuestros técnicos y todos aquellos miembros del sistema que estén certificados con la evaluación de daños y análisis de necesidades, nos cuantifiquen y nos envíen esa información, ese número vamos a ver una cifra mucho más real. Tenemos 86 tramos, carreteros que han sido destruidos o han colapsado por este sistema y 20 puentes destruidos totalmente. Hay 63 comunidades incomunicadas con un número pendiente de confirmar de familias que están aisladas en este momento por este circuito. Siempre continúa la alerta roja a nivel nacional por carácter indefinido. El hecho que haya pasado y haya salido del territorio nacional ETA no significa que hay que bajar la bolsa. Seguimos trabajando, seguiremos trabajando y seguiremos recabando la información y los datos que sean necesarios. ¿De dónde se reportan estas personas fallecidas? La gran mayoría son del departamento de Atlántida, de Santa Bárbara y Cortés, hasta ese momento, que inicialmente son los departamentos en el litoral atlántico que siempre sufren las mayores embestidas y las mayores afectaciones en todos estos fenómenos naturales. Muchas gracias, Martín Aparicio, ampliándonos la información. Conoctado, ya retorno a esto.